Bienvenides al Club del Sample, hoy vamos a estar explorando 3 maneras de grabar en BCB Rack. Corre cortina. BCB Rack es un programa que embula el funcionamiento del sistema modular EuroRack. Posee una amplia gama de módulos que permiten hacer múltiples cosas, pero hoy, siendo el primer tutorial que hago sobre este software, voy a hablar de cómo grabar lo que hacemos con él, específicamente 3 maneras de hacerlo. Si te gusta este video, puedes darle like, suscribirte y dejar en comentarios sobre qué querés que sea el próximo. Para utilizar este software, necesitamos descargarlo de la página oficial. Si queremos cargar módulos y guardar nuestros proyectos, necesitamos hacernos una cuenta. Como pueden ver, yo ya estoy logueado. Una vez logueados en la página de BCB y en el software en sí, tenemos que ir a la librería, buscar el módulo record y suscribirse al módulo record de la cuenta oficial de BCB. Como pueden ver, yo ya estoy suscripto a esto. Hecho esto, ponemos el módulo record al final de nuestra cadena de audio, pudiendo grabar lo que nosotros toquemos en la carpeta que le indiquemos. Hacemos clic, ponemos nombre, prueba, ya está grabando. Y ahora, cuando yo presione aquí, va a estar en la carpeta que lo puse. Ripper posee un driver llamado ReaRoot que nos permite rootear el audio de un software externo a nuestro DAW. Para ello, primero tenemos que seleccionar su instalación cuando instalamos Ripper en sí, ya que no se encuentra en la instalación por default. Para ello, tenemos que aceptar los pasos. Y fíjense que acá en Opcional Funcionality, acá yo ya tengo ticleado ReaRoot porque yo ya lo instalé. Asegúrense de poner eso cuando instalen Ripper. Una vez instalado Ripper con ReaRoot, abrimos el DAW primero y creamos la cantidad de canales que queremos utilizar hasta 16. Ojo que todavía no vamos a activar los canales. ¿Por qué? Porque si hacemos ello, es posible que no reconozca el driver BCB. Entonces, abrimos Ripper, creamos los canales, abrimos BCB, seleccionamos ReaRoot. Fíjense ahí. Y ahora sí, en Ripper, enciendo los canales. Vamos a hacerlo con un solo canal estéreo. Lo pongo en estéreo con ReaRoot 1 y 2. Pongo a grabar. Y de la misma manera que antes. Está funcionando perfectamente. La última manera implica algunos pasos más. Primero que nada, tenemos que tener otro DAW que no sea Reaper. En mi caso lo hice con Ableton, pero calculo que funciona con FL, con Bitwig o cualquier DAW que corra VST. Si ya hiciste alguna de las versiones anteriores, lo primero que tenés que hacer es desinstalar BCB Rack. Luego de esto, vas a descargar la versión de BCB 0.6.2c, acorde a nuestro sistema operativo, que vas a encontrar en el link que te dejo en la descripción del video. Vas a instalarla y vas a seleccionar la carpeta de BCB Rack 0.6.2c, instalas la última versión de BCB, como dijiste al principio. Vas a abrir tu DAW y vas a asegurarte que encuentres tu carpeta de BCB y ahí te va a aparecer el Bridge, BCB Bridge, que es lo que necesitamos. Ahora, para grabar BCB tenemos que hacer igual que en Reaper, tenemos que primero abrir nuestro driver de audio dentro del programa que va a recibir el audio. Entonces, para ello, yo voy a mi carpeta de BCB y despongo el Bridge en una carpeta MIDI. Y para recibir, grabar esa señal de audio, lo que tengo que poner acá es ponerlo aquí, poner a grabar, vamos a poner los dos a grabar y vamos a un cachito a BCB. Fíjense, yo acá ya a BCB tengo el mismo patch que estuvimos usando hasta ahora, con la diferencia de que ya tiene seleccionado el Bridge y el puerto 1. Si quisiera enviar a otro puerto, es decir, otro canal, tendría que tener otro módulo audio 8 con otro puerto seleccionado y otra instancia del Bridge en Ableton con otro puerto seleccionado y así. Es algo que hay que investigar. De última, si lo investigan y tienen algún problema, me lo dejan en comentarios y podemos hacer un video un poquito más exhaustivo de los puertos de Bridge. Por ahora es bastante expeditivo. Entonces, para grabar lo que vamos a hacer es poner a grabar acá. Acá, entonces, tenemos seleccionado el canal 1 y 3 para grabar. Ponemos a grabar estos dos. Y, no, eso no, acá. Podemos ver cómo nuestro programa graba. Bueno, ahí está. Ya tenemos tres maneras de grabar nuestra música generada con BCB Rack, ya sea dentro de BCB, a través de Rea Root en Reaper o como un BCT en otros DAW como Ableton, Fruity Loops y demás. Espero que este tutorial haya sido de utilidad y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Gracias.